... Bueno, y estamos de vuelta en Tolerancia Cero con nuestra primera entrevistada de este día, Jimena Rincón, senadora y ahora candidata por el Partido Democrático Cristiano a las presidenciales, aunque son todavía pre-presidenciales, si acaso hacen pre-pre-pre, porque todavía pueden hacer primarias entre varios otros partidos. El 4 de julio deberíamos tener primarias legales, estas eran convencionales, con los partidos, espero, la unidad constituyente, y bueno. A ver, dejame preguntarte específicamente sobre eso. ¿Con quién esperarías tú tener una primaria? Yo esperaría, tal como está el cuadro hoy día, hoy día, no voy a sacar la bolita de cristal, otro día lo hacemos, pero hoy día yo esperaría que estuviera quien defina el PPD el próximo domingo, tenemos tres candidatos, entiendo, hasta ahora, y creo que son los que hay. Heraldo Muñoz, Heraldo Pancho Vidal y Jorge Tarú. Jorge Tarú. Y alguien del PS, que tal como se ven las cosas, debiera ser Paula. Paula Normal. Maldonado del Partido Radical, que ya está nominado. No sé si el PRO y Ciudadanos van a llevar candidato, pero podría ser que salga también algún candidato de ahí. Y eso es lo que hay hasta ahora. ¿Y al Partido Comunista le gustaría que estuviera en esa primaria? Mira, el otro día en Linares, creo que fue hace dos meses atrás, Linares es parte de mi circunscripción, para los que no saben, yo soy senadora del Maule, la tierra de mis abuelos maternos, el candidato del Partido Comunista, Hawes, dijo que ellos no tenían nada que hacer en una primaria con la democracia cristiana. Entonces, cuando me hacen esta pregunta, yo digo, la verdad es que es tan inoficioso que yo me ponga a hablar por otros. ¿Pero qué era usted de usted? ¿Le gustaría que estuviera también en el Partido Comunista? A mí me gustaría que construyéramos una propuesta para el país muy amplia, muy clara, respecto de lo que le vamos a ofrecer al país. Y que fuéramos capaces de concordarlas entre todos, porque hoy día lo que creo que necesita la ciudadanía es certeza. Y te lo voy a decir después de haber recorrido 12 regiones de las 16. Y voy a hablar aquí, voy a poner mi chaqueta de regionalista, como mujer de región, cuando uno ha tenido la posibilidad de vivir en Santiago, y ha nacido, y vivido, y estudiado en región. Pero senadora no está respondiendo a la pregunta. Yo creo que te quiero responder, uno ve demasiada asimetría y demasiada desigualdad. Y creo que la ciudadanía, más que derecha, izquierda, centro, lo que quiera es que le digamos que vamos a ir. Senadora, yo le doy una pregunta para usted. ¿Pero cómo pretende construir esta unidad tan importante, si usted ya dijo una frase que molestó mucho en los círculos bacheletistas, de que la gente en la calle ya no recordaba a la presidenta Bachelet, etcétera? Y eso ha creado mucho resquemor. No, hablé de hecho con Analia el otro día, porque creo que se saca de contexto en el sentido de que la pregunta de la periodista era que si a mí me afectaba mucho que la presidenta hubiese nominado a Paula, o hubiese, no sé si nominado es la palabra, le hubiese dado su respaldo. Yo dije que me parecía muy normal, porque ambas son del Partido Socialista, y yo hubiese esperado lo mismo si yo hubiese sido la coalición de la presidenta. Pero bacheletistas, elwinistas, laguistas, creo que han habido durante toda la historia de la oposición... ...que la gente ya no la recordaba en la calle con ese cariño. No, pero no era... No, para nada. O sea, yo soy una gran bacheletista. Me siento una persona muy cercana o con mucho cariño por la presidenta Bachelet, y creo que en el país en general se le agradece hasta el día de hoy muchas cosas. La pensión básica, el bono por hijo nacido vivo, la reforma de educación, por lo tanto, muy lejos de lo que yo quería transmitir. Lo que yo decía era que la ciudadanía quiere que le demos respuesta hoy día a muchos temas que se entendieron. Primera, en esa respuesta... Bueno, felicitaciones. Y todo el cariño de la presidenta, por cierto. Felicitaciones por el triunfo hoy día. Pero en esa búsqueda amplia que usted está planteando, yo tengo la duda de que esa amplitud se pueda lograr en torno a principios que sean básicos, digamos, de miradas comunes. Porque, claro, uno puede tener unas visiones sobre cosas muy generales, pero llegado el momento entre la democracia cristiana y el Partido Comunista en general son posiciones antagónicas en todo el mundo. O sea, unos leen a Maritano, los otros leen a Marx, unos creen en el materialismo dialéctico, los otros creen en la divina providencia, unos creen en la lucha de clases, otros creen en la cooperación. O sea, son miradas distintas. Yo no digo que no sean válidas, pero son distintas. La pregunta es cómo se pueden buscar esas unidades comunes si no es en torno a que el sol sale en la mañana y que en la tarde se pone. Y por eso decía, Pancho, que es fundamental que encontremos cuál es la mirada común que queremos compartir en el país. Bueno, ese es el desafío, si somos o no somos capaces de construirla. Y yo creo que la ciudadanía hoy día nos demanda. Y por eso te hacía el punto de qué es lo que espera la ciudadanía de la política y de los políticos es respuesta a sus problemas. Cuando tengo gente en mi región del Maule a la que se le define que vamos a tener un bypass entre tal Cachillán, termina la concesión ahora en mayo, un bypass que no necesitamos, que no es urgente y no tenemos agua potable, no tenemos conectividad digital, no tenemos conectividad de Oriente Poniente, uno dice, ¿qué soluciones le estamos dando a la ciudadanía? Ya, pero esto es más que cocina, senador. No, no, no. Estoy dando un ejemplo de qué es lo que espera la ciudadanía de nosotros. ¿Y dónde vamos a poner la prioridad? ¿El agua es prioridad o no es prioridad? Y el agua para consumo. Y nos tenemos que poner de acuerdo en torno a la discusión constitucional respecto de eso, pero también a la discusión práctica. ¿Pero no te dará la ciudadanía, como quien dice, una oferta política que sea claramente distinguible entre lo que es uno y lo que es otro? Más que en lo que es uno y en lo que es otro, ¿qué estamos dispuestos a convenir y cuál es el marco dentro del cual nos vamos a mover para garantizarle derechos básicos a la ciudadanía, respuestas a problemáticas que están muy atrasadas? No puede ser que en Chile solo el 10% de los niños tengan garantizado una educación de calidad y el resto, la verdad, que es lo que alcance. Senadora, ¿cuál es la propuesta finalmente de una candidatura a la democracia cristiana en esta competencia? Porque es verdad que tienen que llegar a confundir todos en una visión de país, pero antes tienen que competir para no ser solamente una candidatura, digamos, testimonial, es decir, dar uno un proyecto de país. Se lo pregunto porque en el último año, dos años, da la impresión que, por lo menos el arco político del sector donde usted está, se ha volcado mucho más a la izquierda, donde la democracia cristiana muchas veces parece desdibujarse. Uno no sabe muy bien cuál es la propuesta de su partido hoy, en el siglo XXI, año 2021. ¿Qué es lo que la diferencia usted, por ejemplo, de una Paula Narváez? Usted dice, yo soy súper bacheletista, pero en eso seguramente Paula Narváez es más que usted, digamos, solamente porque la ungeó. Entonces, finalmente, ¿cuál es el proyecto que ofrece Jimena Rincón al momento de llegar a una primaria presidencial de país? Mira, nuestra propuesta durante estos dos meses, tres meses de campaña y despliegue territorial es que vamos a construir un programa de gobierno desde las regiones y desde el territorio. ¿Por qué? Porque creemos que más allá de que hayan principios inspiradores en los partidos políticos, lo lógico es que esos principios inspiradores den respuesta a la ciudadanía. En los temas que a la ciudadanía le apremian y les aquejan. Hay temas que son conocidos, las encuestas lo señalan, en el tema pensiones, el tema salud, educación. Y ahí, obviamente, no es solo que tengamos buena resolución para enfermedades catastróficas, sino que esa resolución esté en el territorio y no tengamos que exigir a las familias trasladarse a la capital, que es algo que pasa todos los días. Y dijimos, vamos a construir este programa, no para los cuatro años que vienen, sino que ojalá levantando la mirada y de largo plazo. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Vamos a construir equipos con los 345 comunes del país. ¿Por qué? Porque cada mirada es particular. Lo que tienen como urgencia los pescadores de Aysén no es igual que los que tenemos nosotros en el Maule. Y eso es una mirada de país, una mirada que integra, que reconoce las particularidades y que además es capaz de identificar la urgencia. Perdón, senadora, si usted tuviera que definirlo en términos muy concretos sobre la base de ideas, el Partido Mocatacristiano se ha autorreferido siempre de centro izquierda, ¿no es cierto? ¿Qué de izquierda le queda al Partido Mocatacristiano? Yo dije hace por lo menos dos años, Fernández, creo que tú también me lo preguntaste, que yo creía que la definición de derecha e izquierda era súper añeja. Sí. Y que teníamos que empezar a ser un poco más modernos, porque si seguíamos y anclados en esa discusión, la verdad es que era bien difícil avanzar. Y yo creo que hoy día el desafío, el gran desafío de la política es devolverle dignidad a la política, devolverle dignidad a los ciudadanos, ser capaces de responder a las urgencias que tienen. Cuando a mí me plantean, no solo en mi región del Maule, que la ciudadanía no tiene las mismas oportunidades si nace en el Maule que si nace en Santiago, que cuando se definen, perdón, Pablo, termino con esto, que cuando se definen los presupuestos, y eso lo hubiéramos permitido todos, todos en la política, no les estoy diciendo a ustedes que lo hayan permitido, que en la discusión presupuestaria haya municipios que tienen per cápita de un millón y medio de pesos para sus ciudadanos y otros que no alcanzan los 200.000 pesos, estamos generando inequidad. Y eso es algo que nosotros... Senadora, ¿qué lo distingue de la derecha social de Mario Desbordes, por ejemplo? Mira... Que está, digamos, tiene un discurso parecido. Sí, lo que pasa es que, Pablo, lo que pasa es que todos hoy día quieren, todos, de todos los lados quieren ser como del centro y estar en el centro, el centro que era tan criticado y el que todos hoy día reclaman. Nuestra visión es una visión que tiene que mirar desde el humanismo cristiano hasta la socialdemocracia. Creo que hay un buen marco para empezar a conversar. Tiene que ser capaz de ponerse de acuerdo para relevar las urgencias y necesidades de la ciudadanía. Y tiene que poner el foco en las personas. Yo quiero que exista un país donde dejemos de lado la concentración, que nos ha hecho mal, y cuando hablo de concentración no hablo solo de la económica, que creo que no es buena, sino que también de la política y la social, donde solo unos pocos han podido definir, opinar y resolver cómo enfrentar el futuro del país. Y creo que esa es la postura que deberíamos tener. Una pregunta muy corta a propósito de las primarias de unidad constituyente que nos estaba diciendo, que obviamente vienen en julio. Ya Francisco Vidal dijo que, para aprovechar de pasar el recado, que llamaba que hubiera una primaria previa entre el PS y el PPD y que juntos se enfrentaran ese a usted en este caso. ¿Qué le parece a usted eso que fue parte del problema en la elección pasada que hizo que la ADC tomara el camino propio, al sentir que era una competencia no equilibrada en términos de la ADC? Yo creo que ojalá compitamos en una competencia en la que estén todos. Creo que le hizo pésimo... No que vayan juntos el PS y el PPD. Mira, entiendo que pueda ser una estrategia para sumar fuerza y poder enfrentarnos. Ojalá podamos competir todos. Y en ese sentido, creo que Paula Narváez también ha apostado por eso, que compitamos todos. O sea, no es partidaria de lo que plantea Francisco Vidal, para ser bien claro. No, a mí me gustaría que todos compitamos. Y que compitamos con nuestras ideas, con nuestras propuestas, y que esas ideas y propuestas permitan construir una propuesta y una mirada compartida. Pero esto casi como de atrinchedarse para poder enfrentar de mejor manera... No sé si sea lo mejor. Y la invitación es a que todos compitamos. Y que seamos capaces de enfrentar, tal como lo hicimos en las recientes primarias municipales, que fueron convencionales, o en las primarias legales de los gobernadores, una mirada compartida de lo que va a ser el territorio y el país. Francisco. Sí, no, es que en esa mirada que usted representa en estas primarias, le quería preguntar, porque la democracia cristiana tuvo 1.800.000 votos, el famoso 1.800.000 votos del año 89, y en la última elección, en 2017, fueron algo así como 600.000 votos. Bajamos. Bueno, hemos ido bajando. Sí, pero ha sido una baja sin prisa, pero sin pausa. Sostenía. Entonces, la pregunta es, bueno, algo pasó, ¿cierto?, con el partido que no logra representar. La pregunta que tengo yo es, ¿no habrá una dicotomía entre la dirigencia, la militancia y los votantes históricos? Es decir, una dirigencia, una militancia más de izquierda, unos votantes que tradicionalmente fueron más de centro o centro-derecha y que se fueron a otro lado, digamos. Entonces, ¿cómo se logra llegar de nuevo a ese 1.800.000 votos? Yo creo que tienes un punto válido, y lo hemos analizado muchas veces en la democracia cristiana, y efectivamente del 1.900.000, 1.800.000 votos, pasamos a poco más de 500.000, 600.000. Y creo que ha habido una suma de factores que le ha pasado la cuenta al partido. Y por eso creo que este ejercicio, el ejercicio que hoy día hicimos de primarias, donde votaron cerca de 28.000 personas en el país, con pandemia de por medio, es un buen ejercicio. Es convocar a la ciudadanía a reencantarse con una propuesta. Y una propuesta que, soy una convencida, tiene que surgir del territorio, de tal manera que la ciudadanía se vea reflejada en aquello. Senadora, ¿qué opinas? Y no es una apuesta fácil, porque en la última elección presidencial, perdón y terminó con eso, la ADC tomó un camino que fue malo. Y camino propio. Lo pasó a la cuenta. Y además lo parlamentario también lo pasó a la cuenta. Se nos quedó pendiente de esto. ¿Qué opina usted del liderazgo del alcalde Jadoe? ¿Y se vería en una primaria con él? ¿Se vería votando por él? Mira, yo he participado y he trabajado con el PC en el último gobierno de la presidenta Bachelet y no tuve ningún problema en hacerlo. Consensuamos un programa de gobierno. Algunos dicen que no lo habían visto, que no lo habían leído, pero creo que lo importante es si vamos a ser capaces con todos los sectores de oposición de construir una gran unidad que nos permita ganar la próxima elección. ¿Pero él la representa en algo su liderazgo? No, él no me representa a mí. Si no estaría en el Partido Comunista, está claro. ¿Pero qué opina de liderazgo que tiene él? No, yo creo que es un hombre inteligente que hoy día está expuesto a dar ciertas explicaciones de ciertas cosas. Y creo que él tiene una imagen de un muy buen alcalde. Lo conozco, me ha tocado conversar con él muchas veces y trabajar. Yo como ministra, él como alcalde. Así que no tengo ningún problema con Daniel Jadu, ningún. A ver, hay ciertas cosas que están todavía plasmadas en la historia, senadora. Usted ha mencionado ya dos veces ese caso, que es el caso de Carolina Goich como candidata a presidenta de la República. ¿No teme usted que el apoyo que reciba del Partido Demócrata Cristiano sea similar al que recibió Carolina Goich en esa oportunidad que, para decirlo en términos coloquiales, fue casi nulo? Hoy día, ayer en la noche, Carola me llamó para desearme éxito y se lo agradecí. Y hoy día en la mañana me llamó para felicitarme. Hoy día en la tarde, perdón. ¿Y le dio algún consejo? No, me dijo algo que... ¿De quién cuidarse? No, me dijo algo que creo que es bien importante. Me dijo, espero, Jimena, que hayamos aprendido de lo que nos tocó vivir en las otras elecciones, porque no es una, la verdad que son tres elecciones que ya llevamos en el cuerpo. Y no cometamos los mismos errores. Y creo que, a diferencia de lo que vivió Carolina, que fue la definición de una junta nacional, no de una primaria, que la nominó como candidata y una junta nacional que determinó que íbamos hasta... Solo. El camino propio. El camino propio. A lo que yo me opuse y fui de las pocas que habló. Y que Carolina Guacho, en un momento dado, yo la entrevisté y tampoco estaba muy de acuerdo. Claro. Pero... Eso yo creo que nos tiene que hacer aprender. Y yo valoro el llamado de la Carola, porque son llamados con experiencia. ¿Pero aprender qué? De no cometer el error del camino propio. De entender que tenemos que aprovechar, primero que tenemos una primaria legal. O sea, hay un espacio para poder velocidad las diferencias a través del respaldo ciudadano. Y quizá la ciudadanía, tal como lo acaba de hacer en esta primaria, ¿no es cierto?, de la democracia cristiana, que, permítanme decirles, para mí es muy importante, porque no es una designación entre cuatro paredes ni una junta nacional de 400 miembros, sino que son casi 28.000 electores. Usted habla del camino propio, pero el camino propio no solamente ha sido para la candidatura presidencial. De hecho, la actual presidencia de su partido ha optado muchas veces por un camino propio, sobre todo a nivel legislativo. Es decir, nosotros seguimos por un camino no necesariamente con el resto de la... digamos, de quien habían sido sus tradicionales socios de coalición. Ha recibido muchísimas críticas esa estrategia en algún minuto. Algunos decían que era una cooperación crítica para darle gobernabilidad al gobierno del presidente Sebastián Piñera, partido bisagra, que dependía de cuál fuera la postura, que esto era sobre la mesa, era para quien jugaban. ¿Usted cree que esa postura es funcional para su candidatura? ¿Cómo la va usted? Porque de aquí para adelante no solamente va a tener un presidente de la democracia cristiana, sino va a tener una candidata de la democracia cristiana. Por lo tanto, es muy interesante saber cómo van a conjugar esas dos visiones o cuál es usted va a pedir cómo actúe la democracia cristiana de aquí para adelante, ¿no? Bueno, primero, agradecer a todo el partido por el esfuerzo que se hizo hoy día, porque de verdad es un tremendo esfuerzo tener más de 360 locales de votación en más de 300 comunas. Créanme que es un tremendo esfuerzo en pandemia. Segundo, agradecer a la directiva que creyó en esto y que apoyó esta idea y este acuerdo de la Junta Nacional que tanto Alberto Undurraga como yo solicitamos. Y yo quiero agradecer a Alberto por el tremendo esfuerzo y trabajo que todo su equipo y él hizo, más el trabajo de mi equipo en lo mismo. Por lo tanto, un reconocimiento a FUAD y a toda la directiva. La directiva tenía uno u otro candidato y no éramos ni uno ni el otro. Tercero, decir que no he compartido muchas veces con FUAD lo que él ha hecho o lo que la directiva ha hecho. Es más, ustedes podrían hacer la lectura de los medios de comunicación y el 15 o 14 de septiembre del año 2019, cuando se había aprobado en la Cámara de Diputados la reforma tributaria, yo dije que yo no estaba en condiciones de aprobarla. Si es que no poníamos encima de la mesa temas que para mí eran fundamentales, como el tema agua, el tema vivienda, el tema pensiones, eran siete u ocho temas. Y era algo completamente distinto a lo que no solo la directiva, sino que los diputados habían acordado, porque aquí uno le pasa la cuenta a la directiva, y no estoy defendiéndola, pero esto se hizo con el acuerdo de los diputados. Pero ahora esta divergencia sería mayor siendo usted candidata. Para poder terminar. Y nosotros le dijimos en el Senado que eso era el acuerdo de los diputados, no de los senadores. Y creo que en el último tiempo, estoy hablando de los dos últimos años o año y medio, creo que FUAD y la directiva han ido tomando un curso distinto, un curso que busca hablar con los otros partidos, que es más en la línea que en el Senado hemos trabajado todos los partidos de la oposición. Pero me ha tocado este año a mí como jefe de bancada además estar en esa posición, de buscar acuerdos, de avanzar, de ponernos de frente a aquellas cosas que creemos que no están bien hechas, porque no le hacen bien al país. Y se la hemos hecho presente así al gobierno y creo que fue atentendido que esa es la forma en la que todos vamos a trabajar y creo que ha sido un buen trabajo con buen resultado para la directiva y para los partidos de la oposición. Sí. Me gustaría como para entender bien, digamos, qué es lo que ofrece Jimena Rincón, digamos, para que la ciudadanía entienda que, cuál es la postura. Sí, acabamos, o sea, vimos hace algún tiempo en Estados Unidos y era claramente Biden representaba una postura, pero Sanders representaba otra postura, incluso en la derecha. Uno representa la derecha social, el otro más liberal, la otra más dura, etcétera. ¿Quién representa a Jimena Rincón? ¿O simplemente esta primaria va a ser una cosa de liderazgo? ¿Quién puede hacer mejor? ¿Quién puede incorporar mejor a la región? Mira, Jimena Rincón, además de cosas obvias y evidentes, como que soy mujer y soy de región, tiene una trayectoria y una experiencia ya de años en política. No, sin duda, pero en contraposición con sus contendores, con Paula Nervá, etcétera. No sé todavía cuáles son las propuestas de Paula. Me tocó trabajar con ella en el gobierno y tengo la mejor opinión de Paula, pero no sé todavía qué es lo que está proponiéndole al país. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Y voy a, en eso voy a ser súper insistente. Nosotros, a través de la experiencia que tengo, del trabajo y recorrido que tengo, no sólo como persona que trabajó en el gobierno en cargos como la Dirección Nacional de Prodemo, la Escuela de la Mujer y la Intendencia de Santiago siendo mujer y de región o siendo, habiendo sido ministra y senadora dos veces, creo que tengo una experiencia y una trayectoria y ciertas convicciones respecto de cuáles son los temas sensibles del país. El tema de las mujeres, el tema de los trabajadores, el tema de los niños, el tema de los adultos mayores, el tema de cómo construimos un país donde la ciudadanía y las personas están en el centro de nuestras decisiones. Senadora, justamente le quiero preguntar por eso, su agenda de género, porque las mujeres han sido de las más golpeadas por la pandemia. ¿Cuál en concreto es su propuesta? Sí, no sé, bien cortito, tres propuestas concretas y cuál es su postura respecto del proyecto de aborto que se debate hoy en el Congreso. Respecto de las mujeres, no sólo en lo práctico, con la representación en los roles que creo que tenemos que promoverlas, dicho sea de paso, Cristina Bravo, gobernadora o candidato a gobernador, gobernadora en el Maule es nuestra candidata y ganó y me siento parte del desafío de haberle pedido que fuera candidata. Por lo tanto, desde cosas prácticas como que tengan un rol y más presencia, creo que tenemos que tener más mujeres en todos los puestos y no sólo esta cosa que suena bonita de los gabinetes paritarios, sino que efectivamente abrir camino de que estén presentes en la política, en la empresa, en los cargos de dirección. Segundo, impulsar una agenda legislativa, hemos hecho avances, no todos los que quisiéramos, donde las mujeres estén presentes. Me tocó liderar el postnatal parental, pero no es suficiente, necesitamos sacar... Sí, porque los hombres no se lo toman, entonces... Sí, no, y además necesitamos sacar una agenda de cuidado infantil, sala cuna, para que efectivamente no sea una carga ser mujer y que al final no te terminen contratando porque eso afecta a los números de la empresa. y eso significa ponerle equidad al tema. Los hijos son responsabilidad de los hombres y de las mujeres, no solo de las mujeres. Y eso significa cambiar la mirada desde el tema del artículo 203 del Código del Trabajo para que no sea un tema de cuántas mujeres hay en la empresa, sino que sea un tema de la sociedad y entendamos que tenemos que apoyar a los emprendedores porque si no los vamos a liquidar. ¿Y el aborto? Y el aborto, lo he dicho, lo repito, es un tema que creo que tenemos que debatir en el Parlamento. Yo no estoy en condiciones de decirlo hoy día, yo no me haría un aborto, pero ya pasó esa etapa, pero es algo que obviamente no está dentro de mis temas desde el punto de vista de que yo lo haría, pero sí creo que es algo que tenemos que zanjar legislativamente y debatir. Jimena, hay hoy, como probablemente en ninguna otra época reciente desde el retorno a la democracia, una imagen muy fuerte del político profesional desde la ciudadanía. Cualquier cosa que proponga cualquier político profesional tiene una inmediata barrera de entrada por provenir justamente de un sector que está de alguna manera cuestionado. Y por lo tanto, ¿cómo se invita a un país a participar en este tipo de elecciones, seguir los predicamentos que cada cual va a presentar en esta atmósfera de desconfianza gigantesca que tienen las personas como usted, políticos profesionales? Mira, yo creo que la política no solo es necesaria, la política enaltece bien hecha a los países y creo que la ciudadanía al final busca certeza y no incerteza. Y hoy día la pregunta es qué le vamos a ofrecer al país. El país está pasando el peor momento de su historia, una crisis sanitaria que va a dejar a nuestro país en una situación tremendamente debilitada en lo económico y también desde el punto de vista de redes, sanitaria, que es dramática. Hay regiones como la de Coquimbo que visité hace pocos días atrás que tiene la más alta tasa de cesantía, 16%, con una situación desde el punto de vista de salud dramática. Y por lo tanto, el desafío de los que estamos en política y creo que es lo que quiere ver la ciudadanía de Fernando es qué capacidad tenemos de sentar a los actores y llegar y construir acuerdos. Cuando veo gente que legítimamente se manifiesta por una situación de injusticia de años, de dejarlos de lado por no dar respuesta a temas de educación, de salud, de vivienda. Y por otro lado, personas que han sufrido las consecuencias de esas expresiones, que son pequeños emprendedores a los que se les ha destruido sus puestos de trabajo, creo que el político que sea capaz de sentar a ambas partes. Y esa es la invitación que creo que tenemos que hacer para construir un país distinto donde todas y todos seamos respetados y los invitamos a soñar un país donde todos tengamos espacio. Porque no puede ser que Chile no esté hablando... Pero no va a negar que no lo he escuchado antes. Está bien, pero no puede ser que en Chile tengamos de cada 30 niños tres con posibilidades de competir y 27 no. No puede ser que en Chile sigamos con un gasto de innovación en ciencia y tecnología tan bajo como el que tenemos y no apostemos al desarrollo de verdad del país. Y yo creo que para eso hay que romper huevos y hay que hacer las cosas distintas. No las podemos seguir haciendo. Y voy a cerrar con esto. No puede ser que después de meses de haberle entregado al presidente de la República una propuesta de ley corta de pensiones costeada, costeada, Fernando, y que permitiría aumentar las pensiones entre un 25 y un 80% el gobierno no haya respondido. Esas cosas son las que al final indignan a la ciudadanía. Jimena, a propósito de indignación de la ciudadanía inevitable, preguntarle a propósito de la polémica que se ha generado por su indicación respecto a Felice y Forrado, que según un senador colega suyo de la democracia cristiana dijo una cuchufleta de la Jimena. ¿Cuál es finalmente su explicación a este tema? ¿Han habido denuncias de ex ejecutivo de Felice y Forrado que dice que habían acuerdos con usted, etcétera? Yo creo que este va a ser un tema inevitablemente de la campaña y por lo tanto para tenerlo un poco más claro, ¿cuál es la respuesta suya respecto a este tema? En la medida que no se investigue por parte del que me hace la pregunta, claro, me la pueden preguntar muchas veces, pero es cosa de leer la indicación para saber que nadie no, pero lo dijo un colega suyo no, no lo estoy diciendo yo no, está bien, le has preguntado a Francisco Guanchumilla porque la verdad es que yo le pregunté a Francisco a qué se refería y me dijo no lo he leído todavía y resulta que es una indicación que se presentó un día antes de la discusión legislativa que es en relación con los asesores provisionales que nos escribieron a todos los colegas senadores y que, claro, parece que la que lee recibe y escucha más allá de la indicación la indicación nada tiene que ver con el señor Rodríguez está bien, pero más allá de la indicación hay denuncias de ex ejecutivo de Felipe Felicín Forrado de don señor Rodríguez que dice que había un acuerdo con usted, etcétera, usted se dedica completamente no conozco al señor Rodríguez nunca he estado con el señor Rodríguez no dice que tiene que se juntó con usted dice que usted tiene un acuerdo con Gino Lorenzini es que no hay ningún proyecto de ley que yo haya presentado que me haya preparado el señor Lorenzini o el señor Rodríguez entonces es tan fácil mentir y la pregunta que te hago yo a ti ¿existe el proyecto? ¿lo conoces? ¿alguien lo ha mostrado? porque hasta ahora un diario de nuestro país dijo que alguien había dicho pero no hay nada y la única propuesta no, y la única propuesta legislativa está bien y la única propuesta legislativa que yo he hecho la hice con Patricio Basso me han asesorado Álvaro Gallegos Maximiliano Boa mis dos asesores legislativos y está a la vista y paciencia de todo el mundo y no sé dónde beneficia Felicidad y Forrado bueno, hay un beneficio indirecto a lo menos no, ninguno en ese ninguno beneficia a la gente bueno, depende de cómo uno no, el proyecto de ley no sé en qué parte no sé si te lo has leído que te lo puedo hacer llegar sí, 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 lo he visto lo leíste sí, claro y en qué consiste no, claro que la indicación es para todas las empresas proyecto de ley no, pero la indicación no, yo estoy hablando que el único proyecto de ley que yo he presentado porque como este señor dijo que me ha hecho un proyecto de ley es el que te estoy diciendo entonces yo creo que es súper importante que se informe a la ciudadanía con antecedentes el proyecto que yo he presentado que está costeado no ha sido rebatido por el gobierno y de Felicidad y Forrado no sé o sea esto es una campaña que en su contra no, yo no he dicho nada lo estás diciendo tú no, le pregunto para que usted lo aclare a la ciudadanía porque si no es un tema nuestro es un tema que finalmente yo lo he respondido muchas veces Pancho esto y no hay nada en esa indicación si tú la leyeras que pueda beneficiar a Felicidad y Forrado y el único proyecto de ley que yo he presentado porque este señor dice que me hizo un proyecto de ley es un proyecto de ley que elimina la tabla de mortalidad elimina el factor de ajuste cambia la forma de calcular la tasa de interés técnico del retiro programado si se hiciera mejoraríamos las pensiones entre un 25 y un 80% está bien, pero senadora pero cuando usted en la indicación dice que no podrá restringirse la asesoría profesional previsional sea gratuita o remunerada remunerada los asesores previsionales existen desde el año 2008 no está claro pero eso igual le beneficia a Felicidad y Forrado no, porque Felicidad y Forrado no son asesores previsionales es más el ministro de Hacienda lo ha señalado expresamente y los asesores previsionales están muy contentos de que por fin no se les llame asesores previsionales porque no son asesores es una empresa indeterminada respecto de la asesoría a las personas a diferencia de los asesores previsionales que existen desde el año 2008 y que asesoran a las personas con novedad ¿no se arrepiente entonces haber hecho esa indicación? no, me arrepiento de no haber por el revuelo que ha generado me arrepiento de no haberme explayado más cuando la expliqué y me arrepiento de no haberle pedido a Pancho que explique a qué se refiere con su cuchufleta porque claramente él no leyó la indicación antes de la comisión se nos acabó el tiempo senadora muchas gracias muchas gracias a ustedes tenemos un segundo invitado en un ratito más ¡Gracias!